Platillo mexicano con... ...chapulines, que los chapulines son saltamontes. Si lo prefieren con hormigas chikatanas... ...muy difícil su producción porque son muy agresivas. ...o jumiles, chinches del monte. También guacamole pero esta vez con huevas de mosquito. Súper curioso, ¿no? Son platos que podrían empezar a ser habituales en las cartas de nuestros restaurantes. Son de sabores ligeritos, unos más amargos, otros agridulces. La Unión Europea vota una regulación sobre nuevos alimentos... ...y entre ellos estarían los insectos. En España, por precaución, desde hace años está prohibida la venta para el consumo... ...algo que cambiaría con la nueva normativa. En este restaurante preparaban platos mexicanos con insectos... ...algo muy arraigado en la cultura del país, pero tuvieron que dejar de hacerlo. La gente en México los come muchísimo y aparte porque tienen muchísimas proteínas. Casi un tercio de la población mundial consume habitualmente saltamontes, hormigas o gusanos... ...una fuente de proteínas y grasas saludables. 100 gramos de saltamontes aportan alrededor de 20 gramos de proteína... ...un poquito menos que una carne de buey. Entonces son una gran fuente de proteína animal. Entre los nuevos alimentos se aumentarán también los tipos de algas y hongos comestibles... ...además de platos con nanomateriales. Nuevos sabores y texturas que llevarse a la boca. ¡Gracias! ¡Gracias!